¡Suscríbete al canal! Yo pensé que me iba a ir muy bien, la verdad, porque pues ahorita andan de moda, pero la verdad no, casi no he vendido. Más bien, vendí dos nomás y yo agarré unos, me quedan todavía nueve. Pero tampoco, como he estado enferma, no le he dado mucha promoción ni nada. Voy a hacer unos buñuelos, a ver cómo me salen, porque mi plan es vender buñuelos. Pero esta vez van a ser de viento. Ya tengo ahí todas las cosas, tienen como una semana y media ahí las cosas también. Porque desde cuándo quería hacerlos. Bueno, pues amigas, nos vemos ahorita. Amigas, buenos días, ¿cómo les va? Espero que les esté yendo bien esta mañana hermosa, que ya son las once y media, ya casi son tardes. Está bien bonito afuera el día de hoy, como pueden ver, miren, está soleado. Estaba muy frío en la mañana, amaneció con hielo y todo. Este Leo tiene poquito que se levantó, lo metí a bañar y ahorita estoy haciendo ya desayunar. Él ya está listo esperando sus papas con chorizo, que él pidió. Siempre come papas con chorizo, él hace lo que le gusta comer y yo mientras coma, pues, yo bien. Y saben que está bien flaquito de todos modos. Y luego igual le doy su sopita, su pollito y todo. No vayan a creer que nomás le doy papas con chorizo. Estoy editando el vlog, he tenido un chorro de problemas con los videos. No sé qué hacer, no sé de qué otra manera podré pasar los videos a la computadora y todo ese rollo. Bueno, estoy batallando mucho estos últimos días. Desde que me cambié al iPhone estoy batallando. Pero ahí le hago el intento como puedo, aunque me tardo casi todo el día para editar un video. No les miento con los problemas que tengo de los videos. Pero a ver, si encuentro otra manera, voy a pensar y a ver qué encuentro para mejorar la manera que tengo de bajarlos y editarlos y todo eso. Bueno, déjenme a un café. Diles que se han dado malito. Diles que se han dado malito, pa. Está malito. Amigas, tengo horas tratando de subir este vlog. Horas. Ya hablé a la compañía de AT&T. Y les dije que creo que está muy despacio. Y se fijaron en la línea. Y si hay un error, mañana van a mandar a un técnico. Pero tengo horas aquí tratando de subir este video. Y aparte bajando otros videos para editarlo para subir otro mañana. Así que ojalá que se bajen rápido porque me está dando error a cada rato. Porque se va y se viene el internet. Pero bueno, ya de tres horas ya tiene 90% el video que se va a subir ahorita. Así que por lo menos se va a subir o no. Dejen limpio la casa porque no la he limpiado y ya van a ser las 6 de la tarde. Que amigas. Aquí está mi desayuno. Me hice jamoncito con chile, tomate, cebolla y huevito. Cafecito. Y no voy a comer tortillas. Ok. Así nomás. Son dos huevos. Que amigas, provecho. ¿Qué clase de araña es esa? Me da miedo matarla. No, me mata la cucha blanca. Ok. Salve, buenas tardes. Aquí estamos desde ya, viene siendo, aquí viene siendo, esta calle es bien conocida como la Cross Landing Road de Modesto. Normalmente para acá, cuando venimos a trabajar, a la música, a tocar, para acá le damos. Pa' atrás de esta trail, pa' allá pa' atrás. Nomás que hoy pasé a saludar a un amigo que me dijo, hey, cuando andes de pasado por acá, pásame a saludar. Él es nada más ni menos, déjame hacerme pa' acá, pa' atrás. Eh. Hacerle pa' acá, pa' que vea. Es mi compadre de Marisco, Majatlán. Chéquenlo. Ahí está. Ahí anda adentro ahorita, a ver si sale pa' saludarlo. Este, nomás que ya tenía mucho rato, muchas semanas, muchos meses, diciéndome, compadre, cuando andes por acá, pásale, hombre, pa' saludarlo. Y dije ahorita, voy a aprovechar pa' saludarlo. Y no sé qué andamos. Ah, gracias. El miedo del explosivo. Ah, ya a ver. Mira nomás. Mira nomás. Ve nomás lo que hizo Bracán y compadre. Chequen el rato. Sale y vale. Vamos a entrarle a ver qué rollo. Hi, Samia. Aquí está la casa porque estoy malito para yo fuera. Pero cuando ya no estés malito te voy a llevar ahí atrás al backyard. ¿Ok? No, porque mi pa' que no está cold. Ajá. Diles a las amigas que le vas a llamar a Santa. Te voy a llevar a Santa, mami. Bye. Buenas noches, ya estamos aquí en los estudios. Ahorita voy a ir al aire. No pueden ver, ya traigo mis audífonos puestos. Ahorita en unos cuantos segunditos, ahí, ahí está la música. Aquí son los controles, aquí está el micrófono. Aquí está. Vamos a ir, ¿vale? Vamos a grabarles un poquito de lo que hago acá. Estás escuchando a la favorita orgullosamente mexicana. Muy buenas noches. Oye, ya estamos a punto de llegar a las 7 de la noche. Contentísimos de estar contigo en este miércoles ombligo de semana. Oye, saludos a toda la gente que el día de hoy está celebrando su nomásico, el día de su santo, el día de su cumpleaños. Está celebrando 5, 10, un añito de estar, pues, contentísimamente casado, casada. Felicidades, oiga. Oye, pues, el número que viene para que te reportes conmigo, el día 209-883-8700. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios en la favorita en nada más ni menos que en Modesto, California, para toda la raza. Oye, hablando de la raza de Sacramento, saludos allá a cada uno de ustedes que está trabajando. Echando muchas ganas hoy, miércoles, ¿eh? Yo sé que muchos dicen, ay, pero me tocó trabajar hoy miércoles, güey. Tranquilos, tranquilos. Más vale estar chambeando, güey, que estar ahí agüitado porque no tienes nada de jale, ¿no? Ya llevas dos, tres semanas y dices, güey, no encuentro jale, güey. Y cuando tienes jale, ay, ¿por qué vamos a trabajar el lunes, güey? Oye, te platico. ¿Quieres saber por qué los hombres padecen de la gripe más que las mujeres? Ahí te va esa nota insólita. Según la ciencia, según estos vatos que saben de todo, los que han estudiado miles de años, güey, ahí, y que aún siguen sin recibirse. Bueno, un reciente estudio señala que el género masculino la pasan bastante peor, o sea, bastante mal, cuando se enferman de la gripe. Y la razón es porque la respuesta inmunitaria, o inmunitaria, para ser más exactos que, güey, en su organismo es menor. O sea, o sea, que nuestras defensas están, tenemos menos defensas que las mujeres, güey. Ah, pues con razón. Ya, ahora entiendo, pues sí, güey. Yo cada rato, casi todo el año, me la paso bien mal, güey. Bueno, pues ahí está la respuesta del por qué los hombres nos enfermamos más seguido que las mujeres con la gripe. Ándale, pues con la música, por supuesto. Estás con el pollo aquí en la favorita, orgullosamente mexicana. Muy buena noche. Ahí está, esto es lo que hago todos los días. Así es como salgo al aire, platico con la raza, les doy alguna nota, algún comentario, alguna idea de cocina. Vamos a pasarles por ahí unas ideas de cocina. Y, pues, perdón, ahí les demostró este rollo las cuatro horas que estamos al aire y en vivo. Saludos, gracias por estar conmigo. Amigas, buenas noches. Este es el arbolito que agarramos, fuimos ahorita a la Junkipo y lo agarramos. Ya tiene las lucecitas incluidas, pero era el único en display, así que nos vendieron el que estaba de muestra y nos dieron 10% de descuento. ¡Yay! Déjenlo decoramos con lo que tenemos ahorita. Ya si lo vemos muy pelón, vamos a ir por otras cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Música Ya quedo los cormentos con los que tenemos Y no, y no ahora comer en general y que es increíble ¿Para que estrella o antes no lo que vamos a poner? Yo no te da uno para ver, nomas quien espera que se ve. ¡Beautiful, guys! A ver, a ver si se miran de aquí. Miren estas bolsas que le compré a Nancy. A ver si se mira en la cámara cómo se mira. Mira, mira cómo se ve. En cada bolsita se mira Candy King. ¡Suscríbete al canal! ¡Trump, se ve. ¡Una cámara, se ve. ¡Ahora, a la cámara! ¡Ahora, a la cámara! ¡Ah! ¡Ay, cálame! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, cálame! Amigas ya fuimos por el arbolito, ahí está, miren que bonito, bien coloriento, es la emoción de Leo, estoy esperando apoyo para meterme a bañar para que vea al niño mientras me baño y pues ya no me quería decir buenas noches amigas, nos vemos mañana, mañana voy por otros adornitos para el arbolito porque ahorita nomás tiene poquitos y esferas, así que pues mañana la vamos a seguir, buenas noches Leo, bye. Amigas buenas tardes, ¿cómo están? Ya va a ser la una de la tarde, son las 12.53 y voy a hacer de comer, el ángel ahora sale temprano, hoy me quise pintar para no estar tan feora en los vlogs, pero no tengo nada que hacer, nomás voy a estar aquí en la casa, que está Leo, saluda, saluda, cierra la boca, ciérrala, ok, esto voy a hacer de comer, el ángel ahora sale, todos los jueves sale temprano de la escuela, así que voy a hacer de comer, todavía no sé qué, voy a ver qué hay en el refrigerador y qué puedo hacer ahí rápido, este, bueno pues amigas, feliz día, hoy les volví a subir otro vlog, así que espero que vayan y lo miren y le den like y comenten y todo, este, les quería decir, obviamente ahora ya va a ser un día después, ¿verdad? O muchos días después, porque voy un poquito atrasada, todavía tengo unos que subir, lo que les quería decir es que le dieran click a la campanita para que cada que subamos vlogs nosotros los chilos ustedes puedan mirarlos, puedan saber que ya subimos y puedan ir y puedan apoyarnos dejándonos su like y su comentario y todo lo que ustedes quieran, menos su dislike, su dislike no nos queremos, pero bueno, si no les gusta pues le dan dislike. Ok, déjenme, hago de comer, mira, diles que le hagan click a la campanita para que nos miren, háganle click a la campanita, Leo diles porque si no nos van a mirar, ni mi propio hijo me apoya, mira su cachete, tienes un beso de mamá, 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 mamá. Ahorita te lo limpio, ahorita te lo limpio, se lo voy a limpiar amigas, bye. Ay, disculpen el refrigerador lleno de manos. Ok, déjenme, le limpio el beso. Seguimos hasta donde se tome. Saliste los híos. Pon aquí el plátano y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! Otra vez no grabé. ¡Salud! ¡Salud, Leo! ¡Oh, my God, you're so mean! ¡Santa Claus, espero que estés viendo! ¿Ok? Que se porta mal y no me quiere. ¡Santa Claus, espero que estés viendo! ¡Santa Claus, espero que estés viendo! ¿Estés bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! Voy a guardar los trastes de volada para lavar estos poquitos que están aquí. ¡Gracias! 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 Amigas, buenas tardes. Estoy aquí viendo videos en la compu. Estoy tratando de ver a qué youtubers, o sea, así pequeñas como yo, o que tengan un poquito más de suscriptores. Es que estoy suscrita a muchos canales. Y lo que estoy haciendo es, a las que yo quiera ver, que no me quiera perder videos, y todo eso, les estoy prendiendo la campanita así para que me avisen cada que suban video. Porque a muchas que me caen muy bien y que les escribía mucho y así, pues ya perdí la... no sé, perdí sus canales. Algunas no me salen, así que les quiero prender la campanita para que me salgan. También voy a empezar a editar el video de música. Estoy esperando que me manden la canción para editar el video de Navidad. Que a ver cómo me sale con mi herramienta de trabajo. Pero pues voy a hacer lo mejor posible y a ver qué sale. Ok, pues, amigas, nos vemos al ratito. Ahí está Leo, se le deja el ponteo de la cámara. Esa es mi cena, amigas. Esa es tortillita con huevito y salsita. Y me voy a hacer un cafecito. Aprovecho. Bueno, pues, amigas. Ni modo a dormir. Son las 2 de la mañana. Este, trabajé un poquito en el video y al último apoyo no le gusta. Es bien piqui, pero... Ni modo, entonces que pague, ¿no? Yo nomás sé hacer poquito, no sé hacer mucho. Y para mí lo que hice me gustó. Se los voy a enseñar. Ya cuando pase el video se los voy a enseñar a ver qué piensan ustedes. O sea, a lo mejor si va a querer ese video, quién sabe. Buenas noches, amigas. Nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete! ¡Nosotros los chilos!